Euromax Selección, lo mejor de la semana. Hoy con ustedes, Belén Palancar. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición. Hoy repasaremos los mejores temas de esta semana en Euromax. Destacamos los siguientes. Coloreando palomitas de maíz con colores y sabores sorprendentes. Reviviendo, la diseñadora Melanie Porter reviste muebles antiguos de una forma muy particular. Y remezclando, el músico Bughe Vesseltov fusiona el jazz con sonidos electrónicos. Y comenzamos con uno de los protagonistas de esta semana. Wolfgang Job es uno de los diseñadores más reconocidos a nivel internacional. Junto a Karl Lagerfeld, es el alemán que más tiempo lleva trabajando en el mundo de la moda. Durante más de 30 años, Job no ha dejado de impresionar con cada una de sus colecciones. Como ocurrió en la presentación de la nueva colección de la firma Bunda Kinn, que él mismo fundó en 2003. Euromax estuvo allí para contárselo. Cuando Wolfgang Job hace un desfile de moda, cuenta una historia. Esta vez trata de una mujer con vestidos rústicos, con los colores del cereal y zapatos brillantes. Me imaginaba a Barbarella aterrizando con sus botas plateadas y ayudando a hacer la cosecha. Intento ilustrar este tema de forma sencilla, sin ir demasiado lejos. Los alemanes tendemos demasiado a la literalidad. Y para mí, tanto en el arte como en la moda, es muy importante que sea el espectador quien se cree su propia historia. Wolfgang Job ha elegido la Plaza de los Boscos de París para preparar el desfile durante una semana. El diseñador y propietario de la casa Bunda Kinn intenta ser creativo y rentable. Tengo una doble función. Soy el bohemio, el artista que quiere llegar hasta el extremo, romper los límites e imponer su visión a toda costa. Y soy también el empresario, al que le llegan las facturas y tiene que pagarlas de su bolsillo. Y de este doble rol surge la nueva colección, un sinfín de bocetos fruto de seis meses de trabajo. Mucha gente no se cree que pueda hacer todos estos bocetos, las pruebas, los materiales tan deprisa. Me inspiro en mi entorno inmediato. No hago grandes viajes a propósito para ver qué hay. No me voy a Tailandia y vengo con un caracol y una tela, sino que uso directamente lo que tengo en mi entorno. A veces alguien lleva algo que me gusta y le digo, es precioso, déjame verlo. Pero la mayor inspiración de Wolfgang Joop es esta joven, su musa, Sarah Schperling. Esta es Sarah. Sarah es como una ardilla que sube y baja del árbol conmigo. A veces miramos desde arriba a lo lejos y las ideas nos llegan desde lo más remoto o si no directamente. El diseñador busca expresamente el contraste en sus nuevas creaciones. Tejidos ásperos y finos, transparentes y no transparentes. Vivimos de estos contrastes. Después tenemos el cuello de visón típico de la dama elegante de los años 60, pero el resto ya no es tan elegante. Parecen las ropas de una mujer del campo que se ha envuelto con una manta de caballo. El desfile al día siguiente es en un edificio medio derruido, pero la pasarela tiene que brillar, como el maquillaje de las modelos. Wolfgang Joop da la bienvenida personalmente a sus invitados. Su hija Florentine y la princesa Elisabeth von Thunon Taxis, editora de Vogue en Estados Unidos, también han acudido a la cita. Se le respeta totalmente. Wolfgang Joop es un nombre absolutamente conocido por todas las generaciones y Bunda Kind es una marca muy prestigiosa. Por eso se espera tanto del desfile. Empieza sorprendiendo con una pasarela curva en la que no caben las poses. Bunda Kind presenta una colección de colores sobrios. Las telas con flores estampadas de diseño propio recuerdan a la ropa de camuflaje. Y esta temporada solo hay zapatos planos. No me gusta la moda que parece que está hecha para ir a acontecimientos de esos tan pesados. Mis diseños no necesitan corpiños, ni push-ups, ni maquillaje especialmente elegante. Esta vez ni siquiera zapatos de tacón, quizá la próxima. Pero esta vez se puede ir cómodamente con sandalias y calcetines o con botas planas. La historia de Wolfgang Joop ha conquistado al público y se lleva a un caluroso aplauso en la capital de la moda. Me recuerda al Sturm und Drang. Tiene mucho dramatismo. Bunda Kind es una fantástica oportunidad para ver algo nuevo y con fuerza en el sector. Quería ver algo nuevo y en esta pasarela siempre lo encuentro. Final feliz. Wolfgang Joop se siente aliviado. Sabía que les iba a gustar. Sabemos más o menos lo que hacen los demás. Y cada día que pasaba en la semana de la moda aquí en París, tenía una mejor sensación. Sabía que había captado la esencia de la época. Y después de tanto trabajo y estrés, es hora de unas vacaciones. Pero antes, un champán para brindar. Y dejamos las pasarelas para acercarnos al cine. O al menos a una de las actividades preferidas en las salas. Comer palomitas durante la proyección de esa película que tantas ganas teníamos de ver. De ahí surgió la idea de nuestros siguientes protagonistas. Son de Hamburgo y fabrican palomitas de maíz con hasta 12 sabores diferentes. Queso, chocolate, naranja. Pueden hacer su pedido por internet. Vean. Chile con miel, café con leche o queso cheddar. Esas son solo algunas de las variantes exóticas que produce la manufactura de palomitas en Hamburgo. Fue la idea de Susanne Nira Brema, su marido Tomás y los hijos. Para mí es maravilloso ver cómo se puede convertir el maíz, las palomitas, en algo muy especial. Todo el mundo piensa que no saben a nada, pero es increíble lo que se puede hacer con ellas. Utilizan exclusivamente ingredientes naturales y renuncian a potenciadores de sabor y conservantes. Los creadores de palomitas han inventado 30 recetas nuevas. Ya hay 12 sabores a la venta. Lo que más se vende es el sabor caramelo, seguido de chile, miel y vainilla. Luego viene el queso cheddar, y eso que los alemanes prefieren las palomitas dulces y no las saladas. Al principio los sabores queso y nata salada eran los últimos. Incluso pensamos en sacarlos del surtido. Pero ahora hemos comprobado que el queso ha subido al cuarto lugar. Es un buen complemento para la cerveza o el vino tinto. A diario se producen manualmente cerca de 350 litros de palomitas. La materia prima principal es el maíz biológico mushroom, que se abre en forma de champiñón. Las palomitas pueden cubrirse muy bien con chocolate u otras sustancias. Lo que más ilusión me hace es que fuéramos los primeros en tener la idea. Una idea que Thomas Nira Brema se trajo de un viaje por los Estados Unidos. En Chicago descubrió una tienda que vendía palomitas con gustos extravagantes. Mi amor por las palomitas me viene del cine. En el cine siempre comía palomitas, pero a la larga es oso y aburrido. Por eso cuando vi el concepto me pregunté de inmediato cómo llevarlo al mercado alemán. En 2007 se inaugura la manufactura de palomitas Kate's Popcorn en Hamburgo. El nombre lo pone la abuela de Susana Nira Brema llamada Kate y responsable de la afición a las palomitas de su nieta. Hoy el producto se vende en más de 100 tiendas de Alemania y Austria. Una bolsa cuesta entre 3 y 4 euros. Y también es posible pedirlas por internet. Llegan pedidos de Dinamarca, Holanda, Irán y Turquía. Es interesante. Picante y dulce, está muy bueno. Me encanta el sabor a naranja. Lleva chocolate negro, el que me gusta a mí. Un toque de queso, por lo demás normal. Tienen un ligero gusto a café, a grano de café. Muy rico. Me voy a comer otra, para el camino. Kate's Popcorn también tiene demanda en actos multitudinarios. Susana Nira Brema y su marido están preparados para estos pedidos. Ocurre a menudo que las empresas piden palomitas con sus colores corporativos. Ya las hemos fabricado en violeta y en azul. También palomitas rojas y de varios colores. Eso les gusta a los clientes. Pero no se pueden cumplir todos los deseos. Una clienta llamó y me dijo que a su perro le gustaban las palomitas y que sí podíamos producirlas con sabor a paté de hígado. Y ahí dijimos que no, que no nos imaginábamos algo así. Dijimos que no. La manufactura de palomitas de Hamburgo parece haber acertado con los sabores de moda. Ahora experimentan con nuevas variantes que pronto saldrán al mercado. Y de Alemania hasta Reino Unido para conocer a Melanie Porter. Esta británica es una amante de la lana y su pasión es tejer. Igual teje el tapizado de unas sillas, que forra unas butacas rescatadas de un antiguo teatro o que retapiza un sillón. Sus productos son exclusivos, como el siguiente sofá que la vimos tapizar. Muchas horas de trabajo, pero que ella disfruta desde el primer minuto. La británica Melanie Porter usa lana de alta calidad para tejer a medida en muebles antiguos. Consigue darle un estilo contemporáneo a un quehacer tradicional. Cada pieza es única. Melanie Porter tiene dos talleres, uno en Londres y otro en Pat Booty a 80 kilómetros de la capital. Durante 10 años trabajó como diseñadora de punto para marcas como Burberry y Pure Collection. Desde 2008 se dedica a los muebles. Estoy encantada de volver a hacer algo a mano. Hoy en día en la industria de la moda se produce mucho en el extranjero. Echaba de menos hacer algo yo misma, trabajar con mis manos. Es maravilloso diseñar una pieza para alguien y participar en la realización del diseño. Utiliza técnicas del diseño de moda. Lava los tejidos de punto a altas temperaturas para que encojan y se apelmacen. Así pueden cortarse y trabajarse mejor. Si tapizáramos el sofá con esto, el tejido se estiraría demasiado. Además podríamos quedarnos enganchados y deshacer el punto. Por eso lo he lavado en caliente. Esta pieza luego se ve así. Melanie Porter estudió en el Central St. Mertens College de Arte y Diseño de Londres. Lo hace todo sola. Teje, restaura los muebles y los tapiza. Unas cuatro semanas de trabajo artesanal. Lo que me atrae de tejer las fundas de punto es que puedo decidir dónde voy a poner el dibujo. Si lo hiciera con una tela comprada, el dibujo sería el mismo en todo el sofá. Su marca son los sillones tapizados con la bandera británica. Le sirvió de inspiración un antiguo cliente inglés. Los precios oscilan entre los 2.000 y 4.500 euros y cada butaca tiene un nombre. Esta se llama Edward. Sus creaciones son muy codiciadas entre clientes de Gran Bretaña, China o Francia. También se venden en tiendas de lujo en Hong Kong y Londres. Me gusta mucho que la gente compre mis piezas porque les gustan y no para hacer negocio. Eso me produce mucha satisfacción. Cada objeto está hecho con amor. La lana de merino de un grosor de 3 centímetros la hace ella misma porque no se vende hilo así. También las agujas de 80 centímetros de largo están hechas por encargo. A Melanie Porter le gusta experimentar. El hilo para los cojines lo fabrica ella, metro a metro. Melanie Porter quiere crear piezas únicas y por eso suele trabajar con muebles antiguos. A veces pasa semanas buscando la pieza adecuada en subastas o mercadillos. Trabajo con piezas poco usuales como butacas de cine. También hago pantallas de lámparas de las que no se esperaría que estuvieran hechas de punto. Utilizo colores modernos. Me gusta sorprender a la gente con los colores que uso, por ejemplo pintando de verde la pata del sillón. Sus muebles de punto los presentó en 2011 y 2012 en la Feria Internacional de Diseño Tend London. Desde entonces le llueven los encargos. Cada vez hay más clientes que quieren tapizar de punto un mueble de familia. Para Melanie Porter se combinan arte y mobiliario. No sé. Me gusta que se utilicen. No quiero que solo estén allí, estáticos. En realidad no están hechos para eso. De vuelta en Pet Booty. El sofá está terminado. Una doctora londinense lo adquirió por casi 4.500 euros. Es una pena porque se acabó la diversión. Tengo que entregárselo a su propietaria. Me deja un sabor agridulce. A pesar del aumento de los encargos, Melanie Porter no quiere contratar a nadie que la ayude. Así se asegura que cada pieza la hace ella, de principio a fin. ¿Quiere conocer más sobre la cultura y la vida en Europa? Visite la página en español de la Deutsche Welle en Facebook. Háganos llegar su opinión y manténgase al tanto de la programación. En nuestra página encontrará informes destacados, así como clips de los rodajes e información sobre la producción del programa. Nos gustan las visitas de los fans de Euromax en Facebook. El jazz nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Un estilo de música que tuvo miles de seguidores y grandes maestros como Louis Armstrong o como Jelly Roll. Varios músicos contemporáneos han querido retomar sus raíces e inventar un nuevo género acorde a nuestro tiempo. Bugge Besseltov es uno de ellos. Un músico noruego que mezcla la libre improvisación con la electrónica. Está de gira por Alemania y nosotros pudimos escuchar sus creaciones. Comienzo de gira en Hamburgo. El noruego Bugge Besseltov está en su elemento, el jazz. Sus composiciones poco convencionales se describen frecuentemente como future jazz y sus incondicionales saludan su valentía musical. Lo que me gusta de Bugge es que se sale totalmente del marco y recorre caminos inéditos fuera de lo convencional. Siempre vale la pena acudir para ver qué pasa, lo que se le ha ocurrido esta vez, qué trae de nuevo. Cuando escucho otra música, a menudo me parece muy predecible y poco emocionante. Pero cuando escucho a Bugge, no me aventuro a pensar en lo que puede venir a continuación. Intento crear la música sobre el escenario, ante el público. Y el jazz es un arte que se presta para ello. Es algo muy especial para el público, porque participa en este proceso artístico. Cuando escribes un libro, le das un final. Cuando pintas un cuadro, lo acabas, igual que una película. Pero el jazz se crea en vivo. Último ensayo antes del concierto. Bugge Besseltoft es un autodidacta musical. A la edad de siete años aprendió a tocar el piano, él solo. A los 16 tocaba en una banda punk y a los 20 empezó a experimentar con música electrónica y jazz. Saltar de género en género le resulta fácil. Si te metes a fondo en la música, por debajo del estilo y el sonido, descubres que toda buena música tiene una esencia parecida. Todo está hecho de los mismos elementos, indiferentemente del estilo musical. Este músico de 49 años creció en las cercanías de Oslo. Debido a su osadía a la hora de mezclar estilos, se le califica de mastermind del jazz noruego. Para su primera publicación creó una discográfica propia, Jazzland Recordings. Hoy asesora a cerca de 30 artistas y se ha convertido en una plataforma del jazz escandinavo. En aquel entonces no encontré ningún sello discográfico que apostara por la música que hago. En los 90 yo estaba muy influenciado por la música electrónica. Para los sellos electrónicos era demasiado jazzy y para los sellos de jazz demasiado electrónico. Bugge Besseltoft ya ha ganado tres veces el premio Speleman Prison, el mayor galardón musical noruego. Publicó ya 12 álbumes y participó en muchos otros como artista invitado. Su última creación vio la luz en febrero. Es una grabación en directo con jóvenes músicos de su productora. Algunos también le acompañan en su gira actual. Amo viajar, conocer nuevas caras y trabajar con la música. Es mi vida y lo único que sé hacer realmente bien. Y aunque a Bugge Besseltoft le gusta experimentar, también domina lo clásico. Y para terminar, la última puesta de la marca Ferrari. Se trata de un nuevo modelo bautizado como la Ferrari y lo especial es que lleva un motor híbrido. Por lo tanto, en este nuevo deportivo se mezcla la pasión y la exclusividad de la marca con la última tecnología. Ha sido expuesto en la última edición del Salón del Automóvil en Ginebra. La llaman simplemente la Ferrari. Esta máquina de más de 900 caballos, la más veloz del legendario fabricante italiano de automóviles deportivos, incorpora por primera vez un motor eléctrico. Estoy entusiasmado de ver cuánta gente ha venido a ver este automóvil. A ver cómo Ferrari hace historia. Es nuestro primer híbrido con una innovadora técnica, un giro de 360 grados. La tecnología domina más que nunca esta edición del Salón del Automóvil de Ginebra. Entre los 900 modelos expuestos aquí, hay muchos respetuosos con el medio ambiente, una evolución celebrada por el jefe de la muestra, Maurice Turrettini. El 10% de los automóviles presentados aquí son ecológicos. Los fabricantes invierten cada vez más recursos en estas nuevas tecnologías. Cada año hay algo nuevo. Volkswagen creó un automóvil de serie que consume menos de un litro de combustible, combinando un motor diésel y otro eléctrico. El próximo año, el sistema del XL1 será incorporado en otros modelos a gran escala. Está claro que las tecnologías ecológicas cada día tienen más divulgación y serán cada vez más populares. Ahora se trata de incorporar esta tecnología a la fabricación de series a gran escala. Esto daría por resultado la democratización en la reducción de emisiones en aras de la protección medioambiental. Y esto solo es efectivo si se realiza a gran escala. El repertorio de autos ecológicos incluye desde biplazas como el Toyota iRoad hasta esta van de la marca Ringspeed. Y como Ginebra es la feria de lujo y el derroche, no podía faltar el Rolls Royce con el motor de gasolina más potente de toda la historia de la marca. Lamborghini también intenta imponer su modelo más potente a la clientela, que llegó para ver lo último en automóviles. Queremos tener la mejor tecnología. Y lo mejor no lo encontramos en el ayer, sino en el hoy y en el mañana. Sí, yo solo quiero lo mejor. El tres veces ganador de Fórmula 1 también se siente atraído por este McLaren P1. Su motor híbrido cuenta con 916 caballos de fuerza. Hemos desarrollado un sistema que no solo reduce drásticamente las emisiones, sino que mejora la sensación al conducir, debido a que incrementa el rendimiento general del auto. El ADN, la genética de Ferrari, no debería perderse. Aquí pudimos combinar las dos cosas. Una técnica que despierta la pasión de manejar. Y una mejora radical en el respeto al medio ambiente. Marcas que escribieron la historia del automóvil deportivo explotan ahora un nuevo nicho en el mercado. Autos ecológicos de un millón de euros. Al fabricar estos autos, nuestro presupuesto nos permite sondear todas las posibilidades de estas nuevas tecnologías. Asimismo, la competencia, por ejemplo, cuando Ferrari y McLaren sacan modelos al mercado al mismo tiempo, produce avances a pasos agigantados. La competencia es, pues, la que acelera el desarrollo de estas tecnologías. Nadie quiere decir, mi auto es el más lento. No, mi automóvil tiene que ser el más rápido. Ferrari y compañía se encargan de que la ecología no riña con la diversión. Pues hasta aquí el repaso a los mejores temas de esta semana. Mañana no descansamos y regresamos con muchas más novedades sobre el panorama social y cultural de Europa. No se pierdan la misión desde los estudios en Berlín de Deutsche Welle. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video.